Hola amigos de Youtube. ¿Qué onda les vengo? Con historia de Leone Salvatore que me han pedido mi amigo. Franklin de GTA V. Bueno aquí va. Salvatore es donde una de las mafias más poderosas de Liberty City, la familia Leone. En cada aparición que ha realizado, es uno de los personajes importantes, convirtiéndolo así, en uno de los más importantes de toda la serie. Le gusta el chocolate, y que le peguen. Salvatore nació en Palermo, Sicilia. Vivió toda su niñez ahí, tuvo un hijo llamado Joey y con el cual se mudó unos años después a una mansión en Saint Marks, Portland, Liberty City. Reservado y desconfiado, demuestra en repetidas ocasiones que prefiere traicionar a los demás antes de que éstos le traicionen a él, mismo si no había indicios de esa posibilidad. Poseía un casino en Las Venturas llamado Caligulas Palace. Una de sus frases más conocidas es Ebrido Gassisdei, cuya traducción semántica sería A todo el mundo le llega su hora, extraída de Tommy Montana en Scarface. Muchos años antes de su muerte, Salvatore regenta un casino en Las Venturas, el Caligulas Palace. Es allí donde conoce a María Latore, una camarera del Caligulas que será después su esposa. El Caligulas está controlado por tres familias, los Leone, los síndacos y los forellys. Debido a la traición años atrás de Carl C. J. Johnson, Salvatore se ha vuelto un tipo muy desconfiado y paranoico. Sin embargo, por la lealtad que demuestra Tony Cipriani, le concede el puesto de capo. Guía a Tony mientras va haciendo misiones para él, como asesinar al alcalde al que pagan otras familias, lo que catapulta a los Leone hacia la alcaldía por medio de un viejo conocido de Salvatore, Donald Lowe. Sin embargo, no sale bien, otro alcalde es elegido, y Salvatore es encarcelado por la guerra de bandas que lleva a cabo. Como el don de la familia Leone, no entra en contacto con Claude Speed hasta que éste ha conseguido buena reputación haciendo la mayoría de misiones de los Leone, incluyendo las de su hijo, Joey Leone. Bueno antes de irme quiero decirles. Que he intentado grabar con mi cámara, se ve como si estuviese nublado. Pues lamentablemente como dije en mi página, no sacaré Gameplay's de la ciudad perdida. Pero eso no quiere decir que no siga sacando más vídeos. Da like, suscríbete, no seas envidioso, comparte. Chao hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!